¿Qué significa para vosotras ser el ejemplo de todas las niñas y también de todos los niños españoles? Pues una responsabilidad para darles ejemplo y que nos sigan nuestros pasos de cara al futuro. La vida es bella. Sushi. Ir a la playa. Las dos. Chávez Hernández. Ganar un mundial. La de The Knights. Alisi. Messi. Leer. Te voy a decir el básquet. Serie. Bueno, estaba viendo juego de otro. ¿No fue el segundo? Terminado el partido. ¿Pero dónde? No, en mi casa. ¿En qué casa con la familia? Sí. Sí, este es un hombre de Primo Levi. En el patio del colegio. Lucía García. Televisión. Instagram. Lucía García. Chinchar a la gente. Que soy muy... ¿Cómo se llama esto ahora? Espera, ¿eh? No. Impulsiva.